muy muy buenas tardes mis amigos de rincones de la piedad qué tal cómo se encuentran el día de hoy yo la verdad es que me encuentro muy feliz muy contenta de estar aquí un día más con ustedes mostrándoles la bonita plaza de aquí de la piedad muy nutrida el día de hoy la verdad es que hoy se ve espectacular porque está a punto de anochecer y todos los foquitos se ven preciosos entonces hoy les quiero dar un bonito recorrido aquí por el centro para que vean cómo se encuentra el día de hoy sobre todo a nuestros paisanos muchos saludos a toda la gente que nos manda muchísimos saludos desde allá hace rato me encontré a unos y pues ahí los estuve saludando y platicando un ratito con ellos pero bueno vamos a darnos un recorrido para ver quién nos encontramos porque hoy hoy hay muchas cosas que ver en el centro de aquí de la piedad michoacán bueno pues podemos ver que ahí están haciendo como un vídeo musical me parece se está extraña la propuesta es como entre rap y corrido ahí los chavos le andan dando ahí lo están grabando qué padre qué padre que existan gente haciendo cosas y más aquí en la piedad michoacán los niños corriendo bueno como que se me cortó el vídeo por ahí pero le vamos a seguir les decía que el cielo el día de hoy se ve súper bonito vean nada más los toques que tiene como entre morados rosados y azules se ve impresionante además con estos portales naranjas pues da un contraste muy bonito además ya se están prendiendo encendiendo las luces de aquí del centro de la piedad entonces hace que todo esto sea bellísimo vean nada más esta postal de aquí padrísimo les digo que el centro de la piedad ya se ve un poquito más relajado porque bueno pues ya la mayoría de la población ya está vacunada ya las medidas se han acatado poco a poco y todo parece estar mucho mejor porque recordemos que hace un año esto era imposible hace un año se acuerdan que hasta teníamos ahí los huisaches y todas las cintas con las bancas pues no el día de hoy ya no es así el día de hoy ya podemos disfrutar de una banquita nos podemos venir a sentar tranquilamente echarnos una nievecita unas palomitas pues lo que ustedes más les guste ya la gente pues está más tranquila y se nota en el ambiente la gente está mucho 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 más feliz la verdad porque yo recuerdo hace un año como la gente estaba estresada hasta yo estaba estresada y yo ni sabía ni por qué no porque al final de cuentas pues no 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 estaba ni enferma no tenía familias enfermos ni siquiera pero la gente está muy estresada sobre todo por los negocios porque no puedan abrirlos porque no podían pues hacer mucho miren por allá tenemos músicos también que traen esa cosa que está muy padre yo hace unos años la conocí nunca logré tocarla la verdad hola buenas tardes hola 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 Hola, ¿cuál es tu nombre? Adrián Adrián, hola Adrián Oye, ¿cómo se llama este instrumento? Handpan and drum Órale, órale Yo nunca pude tocarlo, la verdad Lo hiciste muy rápido, lo hiciste muy bien Muchas gracias por ofrecernos eso Gracias, adiós Pues bueno, ven Ya está, ya está más tranquilito Todo aquí en el centro, ya hay más actividad Ah, mira, nos volvimos a encontrar aquí A los raperos Corridos Qué padre, qué chido Vamos a seguirle Pues bueno, amigos Ya les di un pequeño recorrido por aquí Por el centro de la piedad Para que vean Qué ambiente se está dando Y mucho más ahorita Porque ya están viniendo Nuestros paisanos Qué chido, aquí nos encontramos Al Miguelito Hola, Simba Amiga mía Qué onda, cómo andas Bien feliz Qué dice la fama Gracias por tu película Ah, ya ves Me gustó salir contigo A ver qué hacemos otra Ah, güey, claro que sí Déjale, sigo, Miguel Ahorita nos vemos Arre Te quiero mucho Igualmente, adiós Amigo bien cariñoso siempre Y hasta me invitó a comer Y todo el otro día Está bien Pues bueno, ya está oscureciendo Yo creo que hasta aquí Les voy a dejar este video Pero pues vean Para que vean Toda la actividad Que se está llevando a cabo Y qué padre Me pone de muy buen humor Y yo creo que Las personas aquí En el centro de la piedad Lo notan Y qué bueno Ya todo se está reactivando Y eso está Muy, muy bien Vean Qué bonito Perdón Es que se ve precioso Se ve precioso La verdad Dicen que el centro de la piedad Es una de las plazas Más bonitas de México No sé No he recorrido Todas las plazas de México Pero lo que les puedo decir Es que sí es una de las Más bonitas de Michoacán Me encanta Me encanta Me gusta mucho Es muy amplia Y tiene muchos matices Pues bueno amigos Hasta aquí les dejo este video Espero que lo hayan disfrutado mucho Nos vemos en el siguiente video Mi nombre es Zimba Luna Adiós Chau